O emboscado en mis adentros, compartiendo mis mantrañas, un demonio comedido, escucho mis mismas nanas, se pelo mis mismos codos, recibió la misma vara, beso a las mismas mujeres, piso las mismas pisadas. Ni somos tan diferentes, ni de la misma cama, y yo no quiero que esté, ni tampoco que se vaya, cuando sueño por matarle, el sueño que a mí me mata, pero despertamos vivo y al otro damos la gracia, y yo no quiero que esté, ni tampoco que se vaya, cuando sueño por matarle, a veces me arde, me arde, a veces me hiela, hiela, a veces me da consejos de alcapone, de vendetta, a veces me da consejos de una adorable abuela, me furroña sus consejos, me enfado si no aconseja. A veces clava un cuchillo, a veces sopla la cea, para que me quede oscura, me tranquilice y me duerma, a veces, a veces, ni somos tan diferentes, ni de la misma cama, y yo no quiero que esté, ni tampoco que se vaya, cuando sueño por matarle, el sueño que a mí me mata, pero despertamos vivo y al otro damos la gracia, somos de la misma carne, y de la misma caraña. Somos blandos como el agua, somos duros como piedras, somos todo y somos nada, somos peluches y fieras, somos el día más claro, somos la noche más NEGRA. Somos oxido y quintalla, somos diamantes y perlas, somos jubilo, alegría, somos la más puna pena. Somos, 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 quienes cantan esta mierda, no pueden vivir sin mí, ni tú sin mí tampoco. Ha, 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 ha.